Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Y lo ves medio borrado Es con el llanto que lloro Por, por, me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas No lo borra nada 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 La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Me piden el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suena absurdo Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? Queda ni siquiera Que no es la noche perfecta Escribir tu nombre No lo borra nada No lo borra nada Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Pero me olvido de ti Eh, 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 that's amazing Las sienes románticas Especialmente para los novios En esta noche El tema de playa sola Fue a los papases de la novia Les he estado siguiendo Los saludos, cienes especiales Por ahí con mucho cariño Shr. Ángel Y la s'snora Juana Residenciales Los saludos especiales Y el señor Robolfo y la señora María Guadalupe En esta noche recibe los saludos especiales Los papás de los novios En esta gran, gran ocasión Sí señor, nos invitamos, acérquense con nosotros Vengan a pedir sus ocasiones Sus saludos, ya se las sabe Le vamos a estar complaciendo Hasta donde el tiempo nos alcance Tenemos el tema de Lucio Peña Ahorita se lo vamos a estar cantando Preparan los familiares de los novios Vamos a seguir avanzando Mi primo por allá mandando saludos También para la recinta que nos acompaña por allá del Palmar Primero, la recinta del corte primero A todas las recintas que por ahí nos siguen También en las redes sociales Ahí le mandamos el cordial saludo, dígame A los amigos de la monarquía norteña También en esta noche les estamos enseñando los saludos A los colegas músicos En esta gran ocasión recibe el saludo En especial los del Cúcamo, sí señor Que a partir de hoy inician la borrachera Y la van a parar como hasta el día lunes También saludita de la buena en esta noche Y el saludo para Dulce Para Aldo, para Antonio y Daniel de los Lompes En esta noche les estamos siguiendo Los saludos en especiales Micky avanzamos Tenemos por allá de aquel lado A ver, vamos a seguir avanzando Primo, por acá de este lado Nos están solicitando El tema de Bolo Tepehual Es más adelante Por ahí vamos a tratar de complacer A Cernacinta que anda pisteando Pero mientras tanto Ahí tenemos más temas Primo A ver, hermano, agarre a su pareja Y póngase a bailarla ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, Bayo Bromso! 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 Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Y que nos vamos a nos andar de caer a la misma voz Quiero pensar en ti, pero a mí me pareces de un mundo vacío Y en el asfío por Dios que me muero por volverte a ver Cuando salimos de casa Con la fuerte novedad Ay, qué trabajos pasamos En aquella gran llana Y vientos no villos eran Odipintos muy livianos No pudieron detenerlos Entre veinte americanos En la hacienda de palomas Los dueños de laочь Primero Es tu fuerte aguacero Para atacar el ganado Se formaron mi roteo Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus 13 hijos queridos Por los que has luchado en el pecho Por los que has luchado tanto Te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo